Yo soy un hombre llanero, nacido y criado en medio de sabana y monte Donde el mango madurito lo hacía porrear un brisote Y el veguero al pantalón en las mangas le hacía un corte ¿Qué tal mi gente? Los saluda su artista de música, ya era Carlos Garrido Los invito a seguir la página de Don Pija Donde se rescatan las costumbres y tradiciones y se promueven los artistas No olviden seguir la página de Don Pija ¡Suscríbete al canal!